Hoy vamos a ver cómo reparar un tubo para agua que tiene un pequeño agujero. El tubo es de polipropileno, por lo que usaremos un tapón del mismo material que puede obtenerse de un tubo que nos haya sobrado. También necesitaremos un soplete de mano para fundir el material. El punto de fusión es menor que 200 grados centígrados, así que posiblemente un buen encendedor con llama direccional sea suficiente. Es importante que el diámetro del tapón sea unos 2 o 3 milímetros más grande que el agujero, porque el material excedente fundido es lo que sellará el borde. Para sostenerlo sin quemarme yo uso un tornillo. El procedimiento es muy sencillo. Primero calentamos el borde del tapón con el soplete, intentando evitar que el plástico se encienda. Porque la combustión es un proceso químico que debilita el material. Después calentamos brevemente el agujero. Y ubicamos el tapón en el agujero. Después dejamos que se enfríe y retiramos el tornillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!